Hola mis amigos del canal Abril los Ojos. Hoy les voy a mostrar que tengo berres para cosechar. Por eso, inclusive les mostré para hacer el jugo de Navidad y Año Nuevo. Estos son los berres que voy a tener que cosechar. Crecido orgánico, sin ninguna fumigación. ¿Ves? ¿Ves amigos? Ahora ya les estoy mostrando para poder mostrar qué es lo que estoy haciendo. ¿Ves? Ahí están las frutas. ¡Qué rico están! Que tengo que cosechar. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Tengo que cosechar esto. Ahí está. Ahora, incluso, mi hija también está allá. Vamos a tener que cosechar ambos. Las frutas que ya se han madurado. Excelente. Sí, ya la tenemos madurada. Todo esto tenemos que cosechar. Uy, qué rica. Y adentro, cuando alzamos, hay más. ¡Wow! Ya cae cogido, pues, ¿no? Mmm, qué rico. Qué rico. ¿Ves? Allí estamos, ¿ya? Allí estamos. Ahí está. Por dentro de las ramas aún están más. Ahí está, ¿ves? Minudito. 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 Bien, amigos, con esta inquietud, yo les estaré dejando cualquier cosa, les estaré mostrando para que continúan con las festividades de Navidad y Año Nuevo. Les estaré mostrando con estos tipos de fruta. Más cosas. Que ahora les he mostrado el fugo natural concentrado para poder usar en la hora de la Navidad y Año Nuevo. Cariños, cualquier rato les esté mostrando otra cosa. Chau, chau. ¿Alguna cosa? Coméntenme o algo. Bueno, en fin, yo ya les estaré respondiendo. Cariños, chau, chau. Chau. Chau.